Pedazo de moto que tengo, coño Tenemos la ITV de Rocinarte sin ningún defecto Como podéis ver Ahí está la pegatina de color verde que nos acaban de poner hasta el 2019 ¡Suscríbete al canal! Bueno, que nos vamos a pasar la ITV ¡Suscríbete al canal! 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 Nivel sonoro en parado, según los papeles, 90 decibelios, así mil revoluciones, hemos hecho ochenta y pico, ochenta y ocho, ochenta y siete me parece, bien, para lo que dice que tiene que ser. Tira recto, aguanta manillar o frenes, así que va a ir de poco a poco, voy frenando. Adelante, colocamos la tarjeta. Más o menos, luego trajeron, los papeles, así que va a ir dejo a la zona, también ya les vamos a ir dejo a la zona, a la zona está la zona, vamos a ir dejo a la zona, ya, vamos a ir dejo a la zona, ya, vamos a ir, dejo a la zona, ya, vamos, Sin defectos, vamos que nos vamos. Voy a subir una foto al instagram ahora mismo, no me lo creo, y resulta de que le hemos pasado la ITV sin ningún defecto, toma ya, pedazo de moto que tengo, viva Rocinante. Me estoy haciendo de calor, coño. No. No.